Hola amigos, es momento de ir a nuestra biblioteca y desempolvar historias para estos días en casa. Vamos a continuar trabajando con los podcasts sobre sabores de América y el día de hoy vamos a hablar sobre la calabaza o el zapallo. En América se cultivaron 5 especies del género cucurbita, plantas alimenticias cuyos frutos se conocen como calabaza o zapallo. Son muchas sus variedades, el zapallo gigante, los zapallitos italianos o zuchinis, el calabacín, la calabaza de cuello torcido, la alcayota, entre otros. No todas las calabazas son comestibles, los americanos se comían las flores, las frutas, las pepitas y las guías. Las calabazas comenzaron a cultivarse en México hace unos 8.000 a 10.000 años atrás. Queque de zapallo italiano. Tiempo de preparación, 1 hora y 30 minutos. Ingredientes. Una taza y media de harina. Una taza de azúcar. Una cucharadita de canela. Media cucharadita de bicarbonato. Un cuarto de cucharadita de polvo de hornear. Una pizca de sal. Una pizca de nuez moscada. Una taza de zapallitos italianos sin pelar y rallados gruesos. Un cuarto de taza de aceite. Un huevo. Una cucharadita de ralladura de limón. Y media taza de nueces picadas. Preparación. Precalentar el horno. En un bol, unir la harina, azúcar, canela, bicarbonato, polvo de hornear, nuez moscada y sal. En el otro bol, mezclar los zapallos italianos, el aceite, el huevo y la ralladura de limón. Juntar las dos mezclas y revolver. Agregar las nueces y verter en un molde enmantequillado. Hornear por 50 a 60 minutos a temperatura media alta. Al enterrar un palito, debes salir seco, dejar enfriar. También puedes usar moldes de queques individuales y hornear por 25 minutos. Recuerda que si vas a realizar esta receta, lo debes hacer en compañía de un adulto para poder tomar todas las medidas de seguridad correspondientes. Ataque aéreo con calabaza. Cuando los indígenas atacaron el fuerte que Colón construyó en la isla de Santo Domingo, lanzaron calabazas llenas de cenizas de madera y chicles molidos. Calabazas por almendras. Los antiguos americanos usaban las semillas de calabaza de distinta forma y en una gran variedad de platos. Los españoles también usaron las semillas de calabazas para preparar dulces y mazapanes. Pero les advertían a los compradores que se trataba de un sustituto barato de las almendras. Frutos gigantes. La calabaza gigante son los frutos más grandes del mundo. Existen concursos mundiales para encontrar la calabaza más grande. En ello han participado zapallos de más de 600 kilos. En comparación, piensa que una persona pesa en promedio apenas 70 kilos. Será esta la razón por la que el hada madrina de la cericienta eligió una calabaza como carruaje. Día de los muertos. La calabaza forma parte de los rituales del día de los muertos en varios países de América. Especialmente en Estados Unidos, México y Guatemala. En Estados Unidos, la calabaza se cala con forma de una calavera y se usa como lámpara. Mientras que en México se cocina un plato llamado calabaza en tacha, que se caracteriza por ser dulce. Bueno amigos, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy sobre la calabaza o zapallo. Y los invito a realizar esta receta de queque de zapallo italiano junto a un adulto. Se despide afectuosamente el profesor Claudio Unzueta.